Hola amigos, sean bienvenidos a un video más, acá estamos en la casa de Wilder y Noemí Ahí se encuentra mi mamá, mi papá, Wilder, Jeffrey y la Noemí A comer quiere va No, el pastel quiere ¿Quieres pastel? Sí, dice mire ja Vaya Chí, es ilegal Los globos, dice Él tiene hambre usted ¿Le vas a pegar una morcilla? Chí, dice ve Le voy a tomar una foto, pónganse ahí, bueno Pónganse a la par del Jeffrey ¿Dónde se toma la foto? Pónganse, vamos a ver juntos para que agarre bien todo ¿Dónde se toma la foto, Noemí? En la camarita, ¿no se da vuelta? Si está grabando ya solo se captura nada más Ambas, ¿sí? No, no se da vuelta No Miren para acá Miren para acá Ahí está Jeffrey salió volteando a ver para otro lado Hola, decía sí Hola, decía Jeffrey El pastel quiere El pastel quiere Y le compraron una piñata por el día del niño Moldenme, la verdad Moldenme Moldenme La fruta Moldenme 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 Ando limpio Va a decir ¿Qué piensa? Bueno, que te cambia tu papá Véjase mafita Véjase tu papá Véjase tu papá Que sabero Véjense papá ¿Quieres el pastel? ¿Quieres el pastel? Ahorita va a partir el pastel ¿Quieres el pastel? La Noemí Sí Aquí está mi mamá también Son los niños hay aquí Vale No es la otra nena, está durmiendo Si 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 A Yellen también se lo celebraron Pero mi mamá no estaba Pues no estaba la mamá Ni a Doris ¿Por qué? No hay nada Aquí me duele Se hubiera sentado mamá para que no 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 Quédese sentada Si no mejor Ajá Que le ayude a servir Don Rodo De decidir No Si no somos muchos No Ay mamá Solo somos 5 o 6 ¿Por qué nos decían niños? Sí Por el día ¿Por qué nos decían niños? ¿Por qué nos decían niños? ¿En diciembre nació? Ah no, en diciembre cumplió un año No No tenía un año todavía Yo tenía 9 meses 9 meses 9 meses Ahorita ya va a cumplir 2 años más Un año y 9 meses 2 años bien grande este febrero Ya camina Ya camina Ya Ya sabe que es pastel Ay Dios ¿Quieres pastel? Si 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 dice eh Ya Tomas el perro Dime Vamos ¿Cómo es el caballo? Si Si Así es el caballo Ah ¿Cuál? Ah La piñata Si El Gael y el Jaden Cuando me miran con una blusa que tiene unos caballitos se me acercan Vamos A ver que será Ahí está pues Jeffrey Vamos Vamos a comer Gracias Díaz Exactamente No se lo entiende pero ya él dice ahí se lo gracias Coma pues Jeffrey Coma Vamos Pito ¿Quieres? Come Jeffrey Come Jeffrey Porque no le gusta que el Jaden quiere comer solito El solo quiere Bueno Me exige a esta A ver Si a ti yo le pongo ¡Rico! El Noni se está durmiendo va Si Eso estaba diciendo que Y el Jaden y el Jaden andaba buscando a Gael y el Jaden no estaba Es que a ver porque el Jaden Primero se me celebraron al Jaden Y nosotros estábamos comprando la nueva pastel Mi mamá andaba en la iglesia mamá Y yo Y yo también andaba viendo la guairita que está bien grande Si Por eso mi mamá no pudo estar ahí Por eso es que no pudo estar Y hasta ahorita como ya es tarde Ya Entonces ya Ya regresó Si La verdad es que mi mamá está poniendo más peor Y Y Y Y ahorita necesita mucho cuidado Y El Jaden ya no se puede parar Ya se cae Ok ¿Y eso cuesta un rato ahí? Ya está muy bien Si Me fui como a las 4 Regresé como a las 6 y media Pero ya había Ya no Ya no Ya no Ya no alcancé nada Si Si Porque ellos como a las 4 y media comenzaron Si yo llegando venía Yo llegando venía cuando todo estaba terminando Si Si un ratito fue Ajá Como a las 5 y 20 Si yo creo que igual le hicieron solo piñata y pastel Si 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 Yo tuvemos rápido Rápido hasta terminar la fiesta Ah mira papito hace una fiesta por vos solitos Si ¿Quieres el día de cada caminita como a las 4 y 20? Si 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 Fue un montón y te dijo Bueno, ahorita todavía no, hasta que ya tengan los 5 años y ya van a estar jugando y ya van a saber quiénes son sus amigos Ahorita solo ya es Ahorita van a andar peleando también con sus amigos Y cuando estén tan chiquitos ya ven y ya tienen sus encuentros ahí ya Ah, sí Sí, es que cuando están chiquitos como pelean El otro nene quiere el mismo juguete Sí, ¿sabes por qué? Pero hay ratos que juegan tranquilos, pero ratos que saben Pero eso no es niños, en todos lados va a ser así Así es en todos lados Como tal vez en algún momento lo ve la gente y va a decir Ah, no, es que solo peleemos a la vida Pero el rato que se lo veo en contacto dirá ¿Y tu papá qué? Nada Primero él No ¿Te vas a dar pastel a tu papá? ¿Me entiendes? Papá ¿Te vas a dar pastel a tu papá? No Sí Sí Sí, dice ya vieron Sí, dice ya vieron No le gusta el macarón, el macarón y el turrón El macarón ¿A qué se dijo el macarón? ¿Quieres todo la fruta? La fruta la que más le gusta Vamos a sacar la fruta Gracias Coman pastel, ya iban a traer comida Comida pues en su casa No sé aquí vivimos Yo pensé que ya fuera No, aquí adentro Sí, no O sea, no iba a ser grande Aquí hay unos brazos frescos No iban a ver No iban a ver No iban a ver Y ya está Pero será que toda la gente Le celebra a los niños pues No Hoy sí, fíjate Porque te quedan los chavos fuentes Sí, o sea, yo me refiero yo De que De que De que Cada familia No No, o sea, la gente no celebra así Digamos, algo así como aquí al niño La verdad es como para un recuerdo del niño No, de que tuvo su primer La mayoría de los padres no hacen nada No No, no hacen nada Solo un abrazo Pues hicieron, solo fueron todos los canales Nada más que estaban Ni se acuerdan O sea, yo no me acuerdo Hasta ahí Hasta aquí Papá, y a mí no me va a dar mis regalos Bien, yo todavía no tengo 18 No, pero todavía se puede mañana No Entonces vamos a la nueva horita No importa A ver, a ver las tiendas Bueno, pues sí, entonces Nosotros estábamos entregando ayudas y libres Y estaban celebrando el Día del Niño Y estuvimos un ratito participando Pero solo ayudando nada más Nos apoyamos ahí Regalamos algunas bolsas de refrescos Y ya ¿Dónde? Este, casi no patrón Ah, hasta ya Una gorro, pero no las da, ahora rubá Estabamos rogadas Pero era un montón Un montón de escuelitas Que también estaban Estaban muy ajelebrando Pero ahí están los profesores enojados Porque no hacen caso Se están peleando entre ellos Que por una piñata Ya. Viera tardar a grabado eso Ay, Dios Lo que paga en las familias cuesta, por eso nosotros ya no nos comprometimos este año, porque se necesita mucho apoyo, la paciencia también, pero cuesta y es mucho compromiso. Las veces se golpearon, ya que la otra vez casi se paga una niña a la orilla de un cerco. Entonces al final, uno termina digamos como teniendo la culpa. Como dicen niños llegan hasta grandes, no solo niños. Hasta yo iba a andar metiendo aquí. Hasta mi papá iba a andar recogiendo dulces. Yo le diría a su papito. Gracias mi papi. Gracias. Oh, dice. Felicidades papito. Papi, ¿dónde está el número? Oye, Mike. Ya lo sacó. Ahorita se iba a comer pan, ¿ya? Ya. ¿De comida no hay? No. Ah, entonces sin comida. Todavía era la refacción nada más. Si a las 5 lo iba a hacer y ya me traba. Se atrasó. Ajá. Coma pues. No le gusta, ¿eh? No le gusta pan. Solo quiere... La fruta quiere. La fruta y... Pues te agarra solo eso porque a veces jaba la mano a él y... No quiere. No quiere. Mis cálidos, miro. Ay, ay. Ven. Ven. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bebe tu mamá. Más, decirle, mamá. Más, decirle. Más. ¿Quieres fruta? Más. Más. La fruta es la fruta. Sí. Hay que comprarle un pastel solo de fruta. Solo de fruta. Por eso la gelatina que le hago con fruta, como le gusta. Ajá. A él sí le gusta. Sí, de verdad. A él todo se lo come. A él sí, se lo termina. En cambio, el pastel no. No mucho. Pero hay veces que sí tiene así bastante ganas o lo come tú? A ver, se come por ahí. Ah, papá, tu abuelo. El diablo está ahí. Abuelo, dice. Abuelo. Abuelo. No sabe decir, pero ya sabe. Ya está. Porque yo le dije, vamos a llamar a tu abuela. Le dije. Y no la encontramos después. Abuelo. Ahí está. Ay, Dios mío. Los dos la conocen. El Jaden también la conoce mi mamá. Ellos ya saben, ya entienden cuando uno les dice. Y tu abuela. Ahí está. Nene, ¿no va a decir el nombre que les escogí yo? Ah, sí. Jeffrey. Nene. Papito. No, 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 no. Es de clave. ¿Qué importa llamás? Jeffrey. No. Jeffrey. No. No. No, quiso decir. Jeffrey. Así fue. Jeffrey. 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 ¿Y es Jeffrey? ¿Cómo se llama, papi? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, sí, sí. Jeffrey. Jeffrey. Sí, se chivea. Sí, se chivea. Sí, se chivea. Pero sí dice, sí dice su nombre. Jeje. Diga E, ¿cómo puede decir? No, pero sí, no. Ni. Por la J tal vez. Sí. Le cuesta un poco. Sí, dice Jeje. Ah. ¿Cómo dice Pedro? Sí. Bueno, entonces vamos a dejar este video por aquí. Felicidad del día del niño a Jeffrey. A ver. A ver. Ahí está. Y ahora otro abuelo. Está bueno. Con un abrazo. Y otra gracias a tu papá. Eso. Mua. Rico. Ahora tu mamá. ¿Con tu mamá? Ahí va, ve. Ya, ahora está repartiendo abrazos. No, de el toco. ¿Otra vez? Ya ve esto. Ya, ya está bien. Adiós, adiós Jefren, adiós nos vemos.